Títulos Noticiero 2, estacionamiento medido. Tras el primer día de extensión de radio de cobro del estacionamiento medido, hay voces disonantes. Muchos comerciantes pusieron el grito en el cielo, manifestando que la medida es perjudicial para los intereses de los mismos. Otros aceptan el pago, pero señalan que es poco conveniente el momento en que se está aplicando. Adultos mayores. Se desarrollaron una serie de actividades vinculadas al Día del Adulto Mayor, organizada por la Municipalidad. Hubo controles sanitarios y recreación en Plaza Sarmiento. La actividad concluyó con la elección de la Reina y el Rey. Encuentro Futbolístico. La Dirección de Deportes, junto a los centros vecinales, organizan un gran encuentro deportivo futbolístico para distintas categorías. El evento se desarrollará el venidero 14 de octubre en el Amfiteatro Fualcordi. Tomarán parte los centros vecinales de Santinés, Los Agarrobos, Barrio Paz, La Cerámica, Villa Moyano, Villa Matilde, Obras Sanitarias, 9 de Julio, Barrio Belgrano y José Hernández. Coparticipación ampliada. Los concejales Ruiz y Vilar solicitan que el Intendente le reclame a la provincia el 15% que se debe a los municipios en concepto de coparticipación luego del fallo de la Corte Suprema. A De Anfunes, según los ediles, le correspondería 10 millones de pesos por un trimestre. Este tipo de reclamo lo están haciendo varios municipios. Es dinero que corresponde legalmente a De Anfunes. El turismo nacional en De Anfunes en el marco de la promoción de la carrera de turismo nacional que se disputará el próximo domingo en el autónomo Carcavalén de Camino a Altagracia. Ayer representantes de la categoría exhibieron el Honda New Civic de Lionel Larrauri que compite en la clase 3 del TN. Muchos aficionados llegaron al centro de la ciudad a observar el auto y recibieron merchandising referente a la carrera. Energía renovable. La diputada nacional Soledad Carrizo propuso un censo de profesionales, técnicos y personal capacitado en energías renovables. La idea es conocer la cantidad de recursos humanos disponibles en la necesidad de readecuar su formación, su localización y distribución nacional, comentó la diputada. Piden un espacio, jubilados que forman parte del centro de jubilados y pensionados Dr. Gianni Toñoni solicitan que el PAMI les proporcione un espacio físico para desarrollar sus actividades. Por ahora lo hacen en un domicilio particular que les presta una familia del barrio José Hernández. Están juntando firmas con el propósito de sustentar dicho pedido ante las autoridades de PAMI Nacional. Nueva conducción en la UCR en la víspera en la Casa Radical con la presencia del presidente del Comité Provincia, Dr. Alberto Zapiola, se puso en funciones al nuevo presidente del Comité de Circuito de Anfunes, Gustavo Cruz. Estuvieron presentes el presidente del Comité Departamental, Ariel Rivero, la diputada Soledad Carrizo y otros dirigentes del radicalismo junto a representantes de Cambiemos de Nuestra Ciudad. Los discursos de Cruz y de Ruiz tuvieron duras críticas al gobierno municipal y a la figura del intendente local. Se viene otro paro. Los estatales cordobeses rechazan la implementación de un bono y exigen urgente la reapertura de paritarias. Así lo señaló José Pepe Pien tras la reunión de todos los gremios provinciales. Se decidió formalizar una medida de protesta para el próximo 19 de octubre, sostuvo José Pien. Títulos Noticiero 2 ¡Adiós!